¡Ay! El cordial saludísimo a toda mi tropita, así es que bueno, a todos los coleguitas 7351, claro que sí, bendiciones primerísimo con ustedes en la cabinota de lujo y bueno, para todas las muchachas guapas que siguen mi canal y en todas las distintas páginas, un abrazo para todas mis páginas dedicadas al gremio camionero. Y vamos a parodiar, vamos a parodiar al señor Diego, Diego Verdaguer, a ver qué tal sale esta parodia, ¿sale? Aquí está la rolita, ok. Dedicada, amizamos el camino, con mucho cariño para ustedes, espero que sea de su completo agrado. Parodiarlo al señor Diego Verdaguer. Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja El dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin reloj No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién de los dos será Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, 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 no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por ti Y que corra la historia sin rengo No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no quiero, no quiero llorar No, no, no No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Chao 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 Chao